Música Muere como el nuestro, no hay voz en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Te duermes conmigo, no gritas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Te harás en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te llego de besos y caricias mustias No estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Te llego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi guarda A veces te miro, callada y ausente Y sufro en silencio, como a tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Que si no estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, malos sufrimientos Como las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te llego de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Te llego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te llego despierto, tú no estás conmigo 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 Te llego despierto, tú no estás conmigo